Saludos comunidad en este video quiero enseñarte a hacer este texto animado con html y css para ello vamos a minimizar acá vamos a crear una carpeta en el escritorio la vamos a llamar text bueno ya tengo uno que llama text entonces vamos a llamar a jg por decir así arrastramos a studio code vamos a darle control n control s vamos a guardar el archivo como index.html ahí ya está control n otra vez para otro archivo en blanco lo vamos a guardar este como es style.css y ahí ya estaría clic derecho al html le doy open with play server y ahí me da pues esto en blanco ahora estructura básica html con html 2.5 entonces acá voy a escribir text rotator listo acá adentro voy a poner un punto para sacar un did class que va a tener la clase fortating rayatex listo dentro voy a sacar otro span este span va a tener una clase que va a tener la clase letter listo y aquí va a estar la primera letra que sería la t listo si vuelvo aquí ahí ya estaría luego otro span que va a tener otra clase que va a tener la clase lo mismo letter y aquí le voy a decir t bueno no acá no acá no sino acá voy a poner e listo vuelvo y ahí ya estaría luego vamos a poner otro span va a tener una clase que va a tener la misma clase que es letter letter y aquí le voy a decir x listo y ahí ya estaría luego vamos a copiar esto mismo vamos a copiar esto mismo otra vez pero ya no va a ser la x sino que va a ser una t listo vuelvo y ahí ya estaría luego vamos a copiar otra vez ese span y aquí ya sería una o y ahí ya estaría luego luego vamos a copiar otro span que va a estar vacío para dejar un espacio luego vamos a poner otra vez esto este span con la clase letter y le voy a decir acá r listo luego vamos a decir lo mismo pego este otra vez y le voy a decir acá pongo la o otra vez pongo la o otra vez pongo la o otra vez pongo acá acá pongo la t listo luego vuelvo y pego acá otra vez el texto y digo ro ta vea rotator hasta completar hasta completar las letras rod otra vez la t otra vez acá o rotator y otra vez acá la r control s vuelvo y ahí ya estaría text rotator bueno acá lo tengo texto rotator vea luego vamos a enlazar los estilos css acá arriba con la etiqueta lean dos puntos css ahí ya estaría ahora que va a escribir body abro llaves vamos a decir background color acá va a ser negro y ahí ya estaría luego vamos a definirle un margen de 290 píxeles listo ahora df para escribir display flat más rápido ally item center vamos a decir ujustify content center pues ahí ya está centrado pero no sé por qué vea ahí se ahí está pero no sé es por el fondo negro listo ahora voy a decir punto rotating text muestra rotating rayates abro llaves que sería pues la clase rotating que tengo acá rotating rayates y que voy a decir acá adentro display inline blood listo luego vamos a definir el color de fondo que va a ser color white para el texto ahí ya estaría luego luego vamos a definirle aquí debajo font size para agrandar la letra de 50 píxeles y ahí ya estaría y ahí ya estaría luego voy a decir acá punto letter que sería pues todas estas letras que tengo acá con la clase letter y que voy a decir acá adentro otra vez display inline blood y lo separa un poquito luego vamos a decir la propiedad transfer origin que sea center center listo luego vamos a definir el nombre de la animación con la propia animation va a ser rotate text va a ser de 4 segundos va a ser infinity y va a ser linear infinity y linear listo ahora voy a decir acá punto letter otra vez voy a decir dos puntos nth child en la posición 1 en la posición 1 que sería la primera letra del texto y le voy a decir que tenga la animación animation raya de light que va a ser de 0 segundos listo luego voy a decir acá punto letter voy a decir otra vez dos puntos nth child en la posición 2 abro llaves y le voy a decir lo mismo animation raya de light que va a ser de 0.1 segundos 0.1 segundos vuelvo y pues ahí todavía no ha pasado la magia luego voy a decir punto letter otra vez dos puntos nth child en la posición 3 abro llaves y le voy a decir lo mismo animation raya de light que va a ser de 0.2 segundos vuelvo y pues todavía no ha pasado nada bueno ahora vamos a decir acá arroa kfriends voy a decir rotate que sería pues el nombre de la animación que yo di por acá rotate abro llaves vamos a inicializar en el 0% abro llaves y le vamos a decir transform la propiedad transform bueno este punto no va transform vamos a decir rotate y va a rotar en 0 grados listo ahora ahora vamos a decirle aquí debajo el 100% y va a ser lo mismo transfer rotate y va a rotar en 360 grados vuelvo y pues no me está funcionando el css vamos a mirar por qué vamos a mirar el css por qué porque pues ahí se supone que debe estar todo y volvemos al html vamos a revisarlo desde cero porque pues siempre suele haber errores vamos a revisar acá bueno bueno aquí al parecer está bien enlazado al archivo css también vamos a mirar por qué no me está funcionando el css que debería estar funcionando vamos a bajar vamos a mirar qué estoy escribiendo mal vamos a seguir bajando porque al parecer todo está bien pero no no me está funcionando arroba keyframe arroba keyframe ah bueno aquí puse routing y no es routing sino rotate rotate y text y por eso es que no me está funcionando la animación pero ahí ya tendríamos nuestra animación con lo que sería html y css y pues eso sería todo por este tutorial y pues eso sería todo por este tutorial y y y y y y y y ¡Gracias!